Algunas otras ideas son básicas para el capitalismo. Competición, libertad de contrato, empresa libre. ¿Qué significan? ¿Podrían existir estos derechos sin las leyes que definan y protegen? ¿Como estas pequeñas cosas hacen un sistema capitalista? Paul lee una nota a Antonio y que procedan al embargo. No hay otra solución y tenemos que cobrar. He tenido que despedir a los trabajadores que hacía más de 20 años que trabajaban conmigo y espero que cuando venga la liquidación, los pagos los pueda volver a contratar. Os lo merecéis por toda la ayuda prestada. Sin vosotros, no hubiera sido posible llegar a un acuerdo con las entidades financieras y proveedores. Seréis el principal banco de la empresa. Os pasaremos la mayor parte de nuestro negocio. Hubiéramos tenido que presentar la quiebra y con seguridad no hubiera cobrado casi daño. Como usted sabe, la idea es mío. Depende de la dirección general. Solo le puede elaborar los 35.000 euros de pagados. Unos 30 días de mes. Hola, señor presidente. ¿Qué? ¿Cómo va la empresa? Pues muy bien, querido. He devuelto todo el dinero que debía con creces. Carmen, nos vemos dentro de seis meses cuando se haya aprobado el convenio. Perfecto, quedamos así. De acuerdo. He sido una persona honrada, trabajadora. He devuelto todo el dinero que debía con creces. El Freezer Bank, que ha hecho una buena gestión, recuperó el 100% de los empagados más los ingresos. Y dio empleo al personal del banco. Abogados, letrados, procuradores, jueces, en fin. Trabajo a todo el mundo con mi esfuerzo y ahorros de más de 30 años. ¿Qué es capitalismo?